Han pasado tres años desde la última vez que el Teatro Popular Melico Salazar en Costa Rica corrió en vivo las letras de la oreja de Van Gogh. Estoy Contigo, su más reciente sencillo, fue la entrada con la que el público no dudó en ponerse de pie para aplaudir. Al que le siguieron el último vals y la popular Cuídate, uno de los éxitos que Amaya Montero, vocalista anterior de la banda, interpretó desde los tiempos de El Viaje de Copperpot. Leire Martínez, quien tiene diez años de ser la voz principal de la banda, hizo suyo un escenario rodeado de lámparas, percheros y marcos de cuadros. Todas las canciones de la oreja de Van Gogh se cantan, pero hay las que siempre se acompañan con más cariño, con más enamoramiento y más nostalgia, y así llegaron el turno de Rosas, París y Deseos de Cosas Imposibles. ¡Suscríbete! La originaria de España cerró su presentación del 4 de noviembre en Costa Rica con Puedes Contar Conmigo. Las siguientes paradas en Centroamérica del Planeta Imaginario Tour serán Nicaragua, El Salvador y Guatemala los días 7, 9 y 11 de noviembre. ¡Suscríbete!